El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal de Estados Unidos autorizó la importación de aguacate haz producido en huertos certificados del estado de Jalisco, dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Autoridad Agrícola estadounidense acordaron firmar el Plan de Trabajo Operativo, el cual establece que solo podrá exportarse el fruto mexicano que esté libre de plagas cuarentenarias conocidas como barrenadores del aguacate. La SADER informó que la exportación comenzará con Jalisco y seguirá después con el Estado de México y Nayarit.